La nostalgia. Para mí es un no, ¿eh? Un no rotundo. Yo ya me manifiesto, no sé si tenía que hacerlo ya o dejar un poquito de tensión. No, no pasa nada, no pasa nada. Aborrezco la nostalgia. Fíjate tú que yo iba a tomar un poco, iba a hacer un poco de ti con el sí pero no. Ah, no, 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 no se puede, esto lo hago yo sola. Para mí, ya, ya, iba a empezar diciendo que bueno, que la nostalgia al ser un sentimiento que tampoco lo puede muchas veces uno ni elegir, es decir, que algunas veces la nostalgia asiste hasta... Claro, yo me refiero al regodeo en la nostalgia. Es decir, que tose, tose, que te llegue la nostalgia así, no sepas qué hacer con ella. Chicos, es que ante las cosas inevitables no podemos decir que sí ni que no, Jorge. Nos tenemos que abandonar. Exactamente. Pero ante lo evitable, como es regodearse en la piscina del dolor, de la nostalgia... Correctísimo. O de la gustera, de la nostalgia, cualquier regodeo nostálgico es un no para mí. Estoy completamente de acuerdo, ese es el matiz que iba a meter, que bueno, que sí, que es verdad que no la puedes evitar, pero no. La gente esta que ahora de repente nació en el 70 y tanto y ahora su vida son los 80. Este momento de todos los 80 y todas las películas de... No, es que me acuerdo de E.T. e Indiana Jones. Películas que todas... Justo he dicho dos películas que me gustan muchísimo. Es decir, que no digo rechazo a las películas, digo a la nostalgia de la peña que se tira ahí a esa piscina de lo que pasó antes. Jorge, una cosa es que te guste y otra cosa es que te quieras quedar a vivir ahí. Eso, que ya está, que ya pasó. Claro, me gustan muchas cosas, pero no me quiero instalar ahí a hacerme ocupa. Claro, es decir, e incluso, yo creo que... ¿Sabes que yo siempre he pensado con los antiguos fascistas, que ahora están los nuevos fascistas? Sí. Pero tú sabes, hace unos años... Tampoco son tan nuevos, ¿eh? Bueno, pero me refiero, sí son nuevos de edad, por desgracia. Ah, de edad, sí. Sí son nuevos, pero yo antes pensaba... Estos viejos franquistas, que ya cada vez hay menos... Les disculpaba la nostalgia. Yo decía, digo, esta gente que tiene nostalgia del franquismo, no tiene nostalgia del franquismo. ¿Sabes de qué tiene nostalgia? De su juventud. De su juventud. Claro. Ese viejo lo que echa de menos es... Hostia, me acuerdo yo, me acuerdo con Franco, qué bien vivía. Hombre, tenías 23 años... Con Franco lo que tenías era elecciones. Tenías elecciones, te enrollabas con una tía, te pasaban cosas, empezaste a trabajar por primera vez, te pasaron cosas. Y además, a lo mejor, posiblemente a tu familia Franco no le hizo lo que le hizo Franco a la mía. Eso es. Entonces también eso te ayudaría un poco a ser más franquista. Pero es eso, es nostalgia de tu juventud. Y no hay cosa más guay que los viejos... Yo creo que la edad te lleva a la nostalgia normal, porque tienes más por detrás que por delante. Ya eres más pasivo cada vez cuando tienes una edad, cuando empiezas a envejecer muy fuerte. Pero por eso no hay cosa más bonita que un viejo no nostálgico. Los abuelos que dicen, no, mi tiempo es este todavía. No, mi tiempo no es hace 40 años. Yo es que al estar vivo en el 2020, sigue siendo mi tiempo.